Alberto Abalde, Alex Sabrines, Santi Aldama, Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Rudy Fernández, Sergi García, Usman Garuba, Fran Guerra, Juan Charnán Gómez, Vili Hernán Gómez, Sergio Yul, Xavi López Arostegui, Juan Núñez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Miquel Salvo, Yacuba Sima, Edgar Vicedo y Santi Justa. Como decía, Lorenzo Brown, Juan Charnán Gómez, Rudy Fernández, Sergi Yul y Alberto Abalde, y por supuesto Usman Garuba y Santi Aldama, empezarán la semana siguiente. Tenemos a cuatro jugadores, Ricky Rubio, Víctor Claver, Tyson Pérez y Seba Seid, que por distintas razones de índole personal, sobre las cuales no creo que merezca la pena, por respeto a su privacidad, hacer ningún tipo de comentario ahora, nos han pedido de no entrar en nuestra consideración durante este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!